Juntos soñamos el futuro del Galicia. Juntos lo hacemos realidad. Contamos con el poder transformador del aprendizaje. Programa de desarrollo del IE. Superamos desafíos creando nuevas capacidades con los otros. Creamos capacidades que nos permitirán dar grandes saltos y liderar el futuro. Formamos las nuevas generaciones de líderes. Queremos ser el mejor banco privado de la Argentina y juntos estamos contribuyendo a lograr nuestro futuro. Creemos en la energía creadora de las personas, trabajando en equipo, construyendo futuros en colaboración. Creamos el futuro con innovación. Incorporamos nuevas tecnologías. Vemos el futuro con ambición. Soñamos en grande. Innovamos en estrategias para aprender y en nuevas formas de capacitar. Lo hacemos con entusiasmo. Nos divertimos. Jugamos. Celebramos. Nos esforzamos para encontrar más posibilidades en el futuro. Abrimos oportunidades. Nos entusiasma el poder superador de enseñar. Transformamos los recursos del presente en realidades del mañana. Juntos nos comprometemos con la mejora continua. Nos seguimos transformando. Buscamos la excelencia. El futuro es logro. Es compromiso. Y en 2011 logramos juntos hacer realidad. 370.000 horas de capacitación. 510 sesiones presenciales. 7.000 participantes en cursos presenciales. 20.000 cursos online aprobados. 77 escuelas de formación. 36 gerentes. 12 OFE. 21 tesoreros. 17 RSC. 213.000 oficiales. 213 oficiales Eminent. 105 OFI+. 145 OFI+. 145 OFI. 23 SOFÁ. 117 cajeros. 40 vendedores UVM. 66 jóvenes profesionales. 5 jornadas de integración y trabajo en equipo. Más de 400 líderes creando un mejor futuro para sus equipos. Más de 600 planes de mejora de clima laboral. 153 becas en programas de posgrado y maestrías. 342 cursos externos en prestigiosas instituciones. 4.30 feedback promedio. Todo esto lo creamos juntos. Nuestra red de formadores lo hizo posible. Juntos creamos futuro. Juntos vamos por más. Juntos creamos futuro. Juntos creamos futuro. Gracias. Gracias. Gracias.